Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Arcel y en esta ocasión vamos a hacer la guía de Achievements Así que eso significa que estoy libre de chamba por un momento, pero siempre que digo eso siempre llega la chamba luego luego Entonces no sé si me va a dar tiempo para hacer el siguiente video, que el siguiente video va a ser sobre las mascotas Pero pues bueno, vamos a esperar que por lo menos nos dé chance de hacer esto y ya si pasa algo, pues que pase, ¿no? Entonces los Achievements, ya hablamos de ellos en su momento, pero fue más que nada un primeras impresiones Había suposiciones, todavía no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar este rollo, qué tanto íbamos a poder conseguir estas llaves Los que ya éramos veteranos tuvimos la fortuna de tener un montón de llaves y poder organizarnos de una vez desde el principio Pero ustedes como jugadores nuevos van a tener que estar en esa parte de ahorrar un montón y bla 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 Entonces vamos viendo qué bonos son adecuados para un jugador nuevo, para un jugador veterano Y a la vez, cuáles son los que tienes que maxear sí o sí y cuáles puedes dejar yo que es en nivel 1 Primero tenemos, pues como ya sabrán, las medallitas estas, no se preocupen, no hay mucho que hablar sobre ellas en la guía Más que a lo mejor una duda de qué significa cierta cosa y qué significa cierta cosa Pero yo creo que la única duda que hay para mucha gente es, ¿dónde está? Esta de Clear 20 Stages and Separate the Added Limit Breaker Quest Esto significa que tienes que llegar al Stage 20 en 5 Limit Breaker Quest separadas O sea, básicamente lo que serían 5 meses de Limit Breaker Quest Entonces haces una, llegas al Stage 20, el siguiente mes haces otra, llegas al Stage 20 y así se van acumulando Entonces este mes que viene yo llegaría a las 5 y ya tendría los logros Entonces esta es la que más confunde la gente porque creen que es pasársela 5 veces Yo también pensé eso la primera vez, pero pues no Entonces, nada, yo creo que esa es la que más dudas le causa a la gente Porque las demás se van cumpliendo solitas, solitas, solitas Entonces, pues nada, vamos empezando con los bonos Y, a ver, estos son importantes, pero vamos a hablar de estos hasta el final Porque estos dos, tanto el crear Spirit Orbs como los bonos extras de la Lotería de Trascendencia Son importantes, pero por lo mismo de que son tan importantes Vamos primero hablando de las otras cosas extras Porque también es cierto que estos son los más caros O sea, estos, si se fijan, yo para subir a nivel 6 yo ocupo 450 de cada uno de los dados Y son hasta nivel 10 Entonces, quién sabe cuántas llaves cuesta esto en lo que vendría siendo nivel 10 Así que es algo así muy, muy, muy a largo plazo Ahora, si quieren guardar todas sus llaves Para simplemente desbloquear esto a nivel 10 y a nivel 10 Adelante, pero también se van a perder ciertas cosas que les pueden funcionar Y aquí es donde ustedes van a tener que tomar ese juicio de si les conviene o no Entonces, vamos empezando primero con Links Other Que esto, pues es así como lo más No lo más chafa, pero puede ser complicado Sobre todo si eres un jugador nuevo Este puede ser un poquito trampa, por así decirlo Porque las coins no se ven mal en su momento Por ejemplo, aquí dice que empezamos bien chafa O sea, si la vas a subir a nivel 1 nada más, mejor ni la subo Entonces, aquí empieza a tener valor hasta el nivel 7 Porque ya es cuando te dan un millón de coins cada día Y después sube a 1.5 ¿Esto vale la pena? No, tal vez como jugador nuevo de repente digas Oye, pero es que me hace falta el oro No creo que valga la pena Porque tenemos algo que se llama evento de monedas Que es una misión en la que básicamente farmeas coins Y si te armas un equipo de coins O incluso si no tienes un equipo de coins Con el simple hecho de agarrar unos personajes que no uses Así, medio chafas Le subes a T15 Le pones bonos de monedas Le pones unos cuantos accesorios que también den bonos de monedas Con eso sacas mucho más de 5 runs que esto O sea, muchísimo, muchísimo más Ya con un equipo bien armado sacas como 45 millones Nada más en una run de 10 Entonces, realmente esto no lo considero útil ni necesario en ninguna forma Ahora, el Adjustment Threads Por si no saben qué son Son estas cositas que te permiten cambiar el T15 y T20 Sin que te cuesten pociones No sé si tengo alguna No tengo ninguna, lamentablemente Pero son estas básicamente aquí Estas te las van dando en los eventos de puntos Cuando llegas a el millón 100 mil Si no me equivoco Y a veces en unas cuantas misiones de Epic Raids Que están allí en el telefonito este de misiones Y también es cierto que no es tan caro su vida O sea, son 300, 250 y 150 Tal vez las proporciones a lo mejor sí se te hagan un poquito caras Sobre todo si eres jugador nuevo Pero si eres jugador nuevo no vas a tener los personajes en T20 Todavía hasta que cumplas ciertas misiones Que te den pociones, ¿no? Entonces, pues nada Yo creo que de todas formas no es tan necesario Porque, pues están bien Está a gusto de repente no gastar pociones Te salvan ahí de vez en cuando Cuando no tienes materiales Pero no es como que tú digas Lo necesito siempre, 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 siempre Porque algo que vas a estar haciendo en este juego Es farmear pociones 24-7 casi siempre te metes Y a farmear pociones, ¿no? Entonces, no creo que sea tan, tan, tan necesario Pueden subirlo a nivel 1 Eh, pueden subirlo a nivel 1 Ahí nomás para tener una Una cada 20.000 años ¿O cuánto es? ¿Cuánto es esta cosa? Es... Por acá dice Es una cada 7 días Es que también es eso Una cada 7 días Cinco cada 7 días suena chido Pero como dije No las vas a usar Tanto a no ser que de verdad Estés experimentando con tus personajes Cambiándote 15-20 a cada rato Que, a ver Es algo válido totalmente Pero Si no lo quieren Si no lo quieren mover No lo muevan Si lo van a A subir Pues Nivel 1, nivel 2 Tampoco es tan caro Mira, o sea Tampoco es así como que te vas a morir Por lo que cuesta Cuesta 5 Pero yo honestamente Dejaría eso para algo más Entonces, pues nada Vamos a esta parte de acá Que esta también está un poquito interesante Los Brave Bonus Summons Mucha gente eligió este Porque básicamente Te da Cada 7 días 25 tickets Si los subes al máximo Suena chido Según yo Estos tickets O según Vimos en su momento Estos tickets también Te pueden dar personajes limitados De Toastanger Bloodwar No sé hasta qué punto Porque no creo que Te dé a los nuevos Nuevos, nuevos Estaría muy roto eso Pero igualmente Yo considero que este Lo pueden dejar en nivel 1 Y ya ¿Por qué? Porque son 10 Cada 10 días Son tickets pasivos Que vas a ir obteniendo Cada vez que entras un día Gastas 5 tickets Y ya se va cumpliendo un día Y así por 10 días Pone que te los guardas Un año hasta el aniversario Y en el aniversario Los tiras Y en el aniversario Tendrías bastantes tickets Que obtuviste Sin hacer absolutamente nada Más que jugar el juego Por lo menos una vez al día Gastando 5 tickets Entonces yo creo que Este está bien Los Transcendence Points Este yo creo que Solamente lo elegiría Y lo subiría Obviamente este Si lo vas a elegir Tienes que maxiarlo Porque si no No vale la pena ¿Dónde está? Ay me equivoqué Me equivoqué Es bien difícil Esta pestaña Es acá Porque acá pues ya te da Lo puedes subir Lo puedes dejar en nivel 8 Porque ya en nivel 8 Pues ya te da lo suficiente Para estarle moviendo El stat extra A tus personajes 5 de 5 Pero nuevamente Solamente Funcionan los puntos De trascendencia Para tus personajes Que ya están 5 de 5 O sea que tienen 5 copias Bueno 4 copias Porque el que ya tienes Por defecto cuenta como una Pero bueno Esto ya sería para gente Muy 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 veterana Yo creo que este le conviene A la gente que ya Tiene mucho tiempo en el juego Y sobre todo Que suelen ir por personajes 5 de 5 O sea no son gente Que tira en todos los banners A no ser que sean ballenas Pero si van por un personaje Normalmente lo llevan 5 de 5 Y pues tener estos puntos Ahí de vez en cuando Y no tener que esperar Hasta el limit breaker quest O vender personajes Pues viene bastante Bastante bien Después los soul tickets Los soul tickets Los puedes dejar también En 1 En 1 está perfecto Son simplemente 10 tickets más O sea 10 de energía más Por así decirlo Y yo creo que esto está bien Porque si no tienes El pase este Que te da 10 tickets extra Te da 60 Lo cual te da justo Para farmear la chronicle quest Por ejemplo en un día Sin tener que gastar tickets Porque para Farmear la chronicle quest De forma efectiva Por lo menos Una vez al día Tienes que gastar 2 Bueno no 2 Tienes que gastar 20 tickets En cada uno de los pisos O sea en el de bronce En el de plata Y en el de oro Y luego así en cada uno De los capítulos Para más o menos Sacar una buena cantidad De bolsitas Entonces ya con esto Pues te evitas Buscar esos 10 tickets extra Y también estos 10 tickets Te pueden servir ahí De repente a mí Me han ayudado mucho A ir acumulando Pone que ese día No quieres jugar mucho Gastas tus 5 tickets Te devuelven 10 Juegas Brave Battles Entonces se recuperan Y vas ahí acumulando tickets Para que un día Puedas farmear el evento De puntos a tope Entonces yo creo que Con uno está bien No es necesario subirlo más Ya si lo quieres subir Pues ya es tu problema El de Essence Scroll Yo este lo tengo maxeado Yo considero que este Es uno de los más importantes ¿Por qué? Porque va a haber un momento En el que vas a tener Que empezar a subir A tus personajes De la trascendencia Recuerden que en este juego Llega un punto En el que tus personajes En números verdes Aunque estén nivel 200 No sirven para nada Entonces vas a tener Que subirle los links A nivel 20, 20, 20 Y por ende después Si quieres jugar en Guild Quest Si quieres hacer más daño Porque luego la gente Es que ¿Por qué no hago daño Si mi mono está roto? Porque no le sube La trascendencia ¿Por qué no le sube La trascendencia? Porque muchas veces Les falta este Essence Scroll Que es el doradito Ese que es como dorado Con negro más o menos Entonces este es importante Porque si Te sigue dando uno O sea nunca va a cambiar La cantidad que te da Pero te lo da cada 3 días En vez de cada 7 días Y esto significa Que vas a tener Por lo menos 10 al mes 10 extra al mes Te va a dar estos tickets Y recordemos que Estos pergaminos Son súper súper limitados Solamente vas a poder Obtener unos cuantos De la Epic Rate Que esté en ese mes Vas a poder obtener Uno del evento de puntos Cuando llegas a los 3 millones Vas a poder obtener 6 del Chronicle Quest Suponiendo que ya puedas Hacer Chronicle Quest Y vas a obtener Yo que sé 4 o 5 más o menos De lo que vendría siendo Extreme Cup Y si acaso Algunos que quieras Comprar en la tienda O en la arena Y ese tipo de cosas Pero realmente No hay muchos Y llega un momento En el que tienes que Empezar a subir Muchos monos de golpe Sobre todo si quieres Subir uno que está 5 de 5 Pues son 5 tickets De estos Y se te van a ir Bastante bastante rápido Así que Yo diría que este Puede estar bien No para los nuevos Porque los nuevos Pueden dejar un rato Descansar este Pero si ya Eres veterano Si ya estás en Geek Quest Si ya empiezas a batallar Con la Very Hard Si quieres jugar La Limit Breaker Quest Tienes que subir A tus personajes De trascendencia Y este Essence Scroll Te puede salvar Bastante bien Porque también Te puede ayudar A subir tus links Que eso es algo Que mucha gente No hace Subir la trascendencia A sus links Para que hereden Más stats Al personaje principal Y aquí me entretuve mucho Pero es que esta explicación Es importante Yo creo que este Es uno de los más importantes Entonces Tenemos este De crear puntos de amistad No No O sea No O sea No No hay razón Por la cual subir este O sea Simplemente Tus propios amigos Van a estar jugando Con tu personaje Y te van a estar dando puntos Tú también Vas a estar dando puntos A ellos Entonces No hay necesidad De gastar en esto Además son 5000 Cada día Pero o sea Tampoco es como que Lo que te de la tienda de con Sea mucho Se me olvida Esta aquí en la conscora Este de aquí Entonces Si aquí te pone que te da drop Te da pergamino Te da super posiciones Pero son 1, 2, 3, 4, 5 O sea Son poquitos Es algo que Que se va acumulando Es como Basurita que vas obteniendo Para subir a tus personajes Pero no es algo seguro Que te de Que te ayude a farmear Ni nada por el estilo Entonces no No hagan eso No suban los puntos De amistad No vale la pena Las joyas Las joyas Yo personalmente Si las subí Mucha gente A lo mejor Tiene de sobra Sobre todo Super 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 Veteranos Yo las subí Pero este Yo creo que es una Parte personal Mía Porque yo no suelo Farmear mucho joyas No suelo farmear En exceso En exceso del evento De puntos Entonces no suelo Tener muchos materiales De estos Y algo que me pasaba Muy seguido Es que subí a mi personaje A 6 estrellas Y luego De repente Ay se me acabaron Las joyas verdes Ay se me acabaron Las joyas moradas Y tengo que ir Y hacerme el equipo De farmeo de cristales Para poder Farmear estas cosas Volver Y otra vez Ya empezar a subir Y luego el siguiente personaje Que me salga Ay otra vez Me falta esto Y bla bla Entonces teniendo esto Que me da 1000 cada día Yo no tengo que hacer nada No tengo que farmear nada No tengo que Matarme haciendo el evento De puntos Ni nada por el estilo Se van a ir acumulando Y ya no tengo que sufrir Por subir un personaje Que está en 6 estrellas Entonces Este no considero Que sea necesario Sobre todo si son personas Que juegan demasiado El evento de puntos Que juegan muchísimo El evento de aniversario Y el evento de año nuevo Este que tiene un chance De darte un montón de cosas Entonces Si son farmeadores intensivos De eventos de puntos Y de eso Esta no es necesaria Pero si no te gusta Farmear demasiado El evento de puntos O sea Nomás lo normal Que son a los 3 millones 5 millones tal vez Pues Entonces A lo mejor puedes considerar Subir este Para que ya no tengas que Hacerte un equipo de cristales Y joyas Y nada por el estilo Los cristales te van a seguir Faltando Eso sí Pero Los cristales son mucho más fáciles De obtener Y se usan mucho menos Que los de joyas Porque exigen menos cantidad Entonces Pues eso Vamos entonces con los Zinx Los Zinx Y Transcendence Este va a ser interesante Porque yo creo que Muchas de las cosas Que están aquí Las puedes maxear Sin ningún problema De hecho yo estoy a punto De ahorrar para maxear este Y de aquí No sé si voy a maxear estos Probablemente Probablemente sí La verdad Porque Son materiales Que se gastan muy seguido Pero aquí tenemos un montón De cosas Primero tenemos Superlings Dot Potions Y vamos a hablar De este junto con el De pociones normales Que está acá abajo Este te va a dar 500 super pociones Cada día Y el otro Te va a dar Si no me equivoco 2500 pociones Cada día Esto es bueno Honestamente Sí Yo no lo subí Porque Bueno Ya te les explico Por qué Pero yo creo que Esto es interesante Sobre todo Si Si de repente Hay un día En el que no tienes ganas De farmear pociones O si no quieres esperar A que sea por ejemplo Viernes Ponle que Sacas un personaje nuevo Pero para farmear De las pociones Porque no tienes pociones Tienes que esperarte Hasta el viernes Que el viernes se abre Yo qué sé La zona power Que te da pociones rojas Y algo así por el estilo Entonces Para no batallar con eso O para no decir Ay este día tengo que farmear Si estoy ocupado De verdad Y no voy a poder subir A mi personaje No voy a poder usarlo En guild quest Y no voy a poder ganar Y me van a sacar Y un montón de cosas más Cuando tienes estos Estos pociones Y super pociones De forma pasiva Está bien porque Se van a ir acumulando Entre los días Lo que significa que A no ser que estés Gastando demasiado En subir a todos Los personajes a T20 Puede que tengas Ahí un ahorradito Y no tengas que esperar A cierto día O no tengas que ponerte A farmear intensamente Para subir un personaje A T15 y T20 Porque yo sé que Por alguna razón A la gente le da flojera Subir a sus personajes así Entonces tener estos ahorraditos Ahí de repente Te puede ayudar A no tener que esperar A cierto día A poder subir a tu personaje En el momento En el que lo sacas Y creo que eso es importante Entonces nada Ahora ¿Por qué yo no lo hice? Porque yo subí Un montón de otras cosas Que también me van a dar Materiales Que yo no quiero farmear Y pues también Para yo tener algo Que hacer en el juego Pues dije Sabes que Deja dejo Las pociones Y las super pociones Para aunque sea Farmear algo ahí De repente Pero esto lo voy a subir Tardo o temprano Entonces lo siguiente Golden Scroll Y Transcendent Scroll De cada atributo Y de cada tamaño O sea Morados Amarillos Rojos Verdes Azules Marihuanos Y todo lo que quieran Pensar en eso 90 Este tiene que estar maxiado Si o si Si no lo van a maxiar No les va a servir Como tiene que servir ¿Por qué? Porque el hecho De que te den 90 Cada día Te permite poder subir Por lo menos Así en el caso Más extremo La trascendencia De un personaje O un nivel De trascendencia De un personaje Al máximo ¿Por qué? Porque los 90 Son justamente Lo que necesitas De los scroll chiquitos Y de los scroll medianos Y grandes No ocupas tantos Pero como dije Si no tienes Los scroll chiquitos No puedes subir Al personaje De todas formas Entonces Es en 90 Porque en 90 Es el máximo Y como va a ir Acumulándose Cada uno de los días Esto Te va a permitir Tener un montón De Transcendent Scroll Si ustedes ven En algún momento Mi canal Haciendo un video Viejo Antes de los achievements Se darán cuenta Que mis pergaminos Eran poquitos De repente faltaban Porque estaba subiendo Muchas cosas Si se fijan Por acá Vean O sea Ya no sufro Por pergaminos Ya no sufro Ya no voy a sufrir Jamás por pergaminos A no ser que Salga alguna otra cosa Que haga que gastes Demasiados Pero de momento Tengo para subir Si quisiera A todos los personajes Que tengo Al menos un nivel De trascendencia Obviamente Está limitado Por los scrolls De acá Y por los Assassin's Scrolls De acá Pero Digo O sea El material principal Por así decirlo De ese ya no te tienes Que preocupar Y esto Está muy genial Porque si nos vamos Para acá Donde es Power of Quest Esto te evita Tener que farmear Estas misiones De acá Que son La de los pergaminos De aquí A ver Las puedes seguir Farmeando obviamente Pero ya no tienes Que tocar estas Ya no tienes que hacer Nada por tocar estas Bueno De esta vamos a hablar Más al rato Pero es básicamente Lo mismo ¿Por qué? Porque luego Estas tienen mecánicas Extrañas Donde los enemigos Esquivan Entonces siempre En tu equipo Vas a tener que tener Un personaje Que evite esquives Porque pues Si no vas a tener Que estar cambiando Tu equipo A cada rato Para tener ese personaje Y poder farmear Pergaminos Y ni siquiera Te va a dar Suficientes Para subir A varios personajes Te da A lo mucho Para uno A la semana Y para un slot Nada más A la semana Lo cual es un poquito Me Básicamente te ahorras El tener que buscar Esos personajes Que eviten esquives O tener que ponerle A tu personaje Evitar esquives De tal raza En T15 O T20 Entonces Ya Ni siquiera Te metes a esa misión Es súper 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 a gusto Entonces eso Ahora bien Los de acá Pues son los Golden Scroll Que son los Pergaminos Torados Y por acá tenemos Los Silver Scroll Estos también Hay que maxiarlos Sobre todo Porque ahora Que tienes un montón De pergaminos Vas a estar subiendo Tus personajes De trascendencia Y esto también Te va a requerir Pergaminos Y los pergaminos Solamente se pueden conseguir De forma limitada En Chronicle Quest En Epic Raids Los dorados Creo que también En Extreme Cup Puedes obtener Algunos plateados Pero sobre todo Los dorados Se van a empezar a acabar Porque solamente Tienes una cierta cantidad Al mes Que son como 450 O algo así De cada raza Entonces Vas a querer subir Estos Si o si Por eso Tengo la urgencia De subir este Ya a 5 ¿Por qué? Porque si de repente Empecé a sentir Que ya no tenía Pergaminos dorados En su momento Si me sobraban Pero porque no tenías Pergaminos de colores Para subirlos Entonces tienes que Balancear las cosas Así que si vas a subir O si te vas a dedicar A subir trascendencia Tienes que subir Tienes que subir Este 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 Y el que vimos Hace rato Que es el de Essence Scroll Todos esos O sea Todos esos van juntos Si no Vas a estar fallando Te van a estar faltando Materiales O sea No vas a aprovechar Los bonos Como debería ser Que pues deberían Facilitarte todo ¿No? Entonces Aquí diría Que no los subas Y no los vas a subir Al máximo No Aquí los tienes que subir Y los tienes que subir Al máximo Es casi casi obligatorio Que en algún momento Hagas esto Porque Créanme que es muy a gusto Muy a gusto Lo de las pociones Pues tal vez lo puedes dejar pasar Pero también Maxendo Ahora Systems Esto aumenta La cantidad De veces que puedes jugar Path of Power Que es básicamente Un evento diario Son 5 misiones 5 misiones No Bueno si son 5 usos Que puedes tener de esa misión Y luego se va Entonces el siguiente día Farmeas otras 5 Y bla 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 Esto pues va a aumentar El uso si no me equivoco A 15 Lo cual no está mal Porque te da muchas pociones Te da muchos droplets Pero nuevamente Si tienes también Las pasivas de acá Subidas Y si estás farmeando esto Pues tampoco es así Como que sea súper súper necesario Ahora El de Clear Limit On Special Move Training Grounds Este puede ser un poquito Más importante Sobre todo para Veteranos que quieren mejorar Sus personajes Que tienen resurrección Y que usan The Lynx ¿Por qué? Porque pues este va a aumentar Tu límite Hasta 8 Y 10 Si tienes el Bonanza Pass O sea el Pass este De batalla extraño Lo cual está súper bien Es un montón Es un montón Porque si no me equivoco Solamente puedes jugar Dos veces No me acuerdo si a la semana O al día Pero solamente dos veces Y esto 8 o 10 Está genial Porque significa que puedes Darle a tus personajes El 5 de 5 Mucho más pronto Si no saben Qué es esto Este video va a ser un poquito largo Pero es que Hay que explicar todo Esto Entonces Este lugar lo que te permite Es darle como Cierto nivel de experiencia A tus personajes Que tienen resurrección O sea los que tienen Las estrellitas rosas Para que cuando lleguen A el nivel O cuando suban de nivel Se considere como que Tienen una copia más O sea como que Les diste una copia más A los personajes Y esto te permite Tener los 5 de 5 Para que luego Tengan stats más altos Y puedan ser buenos Muy buenos links Para tus personajes Main Por así decirlo Entonces esto Lamentablemente Solo puede ocurrir Creo que No me acuerdo si Dos o tres veces Puedes subirles el nivel A cada uno de los personajes Entonces esto solamente Aplica cuando tienes Un personaje 2 de 5 O 3 de 5 O algo así Por el estilo Pero bueno Si son de esas personas Que están muy interesadas Ya en subir sus links Sobre todo si son Super veteranos Porque ya los Super veteranos Se enfocan ya mucho más En la calidad de sus links Que a lo mejor Alguien que no es Tan, tan, tan Tan viejo en el juego Entonces Ahí yo creo que Si convendría subirlos ¿Por qué Eric? Tú no los subes Porque Porque no es No lo hago No lo hago Ni siquiera yo O sea es una de esas misiones Que a mí no No me llama la atención De hacer Y como siempre estoy tirando En los banners Siempre hay un chance De que me salga alguna copia Por ahí Entonces Y de momento Los links que tengo Creo que están Relativamente bien Entonces por eso Ahora nos vamos A lo último Si o si Estos tienen que subir Si o si Los dos Este solamente Denle prioridad Si también Ya son veteranos Y ya tienen varios personajes Que están 5 de 5 Porque les va a facilitar Un poquito Los raids Para sacar El SP de 3 estrellas La defensa de 3 estrellas El ataque de 3 estrellas O lo que sea que quieran De 3 estrellas Esto altera los raids Para que sea un poquito Más fácil Conseguir El bono máximo En lugar del bono Pedorro este De 1 estrella O el de 2 estrellas El 2 estrellas Siempre va a quedar más alto Pero ya es mejor El bono de 2 estrellas Y el de 3 Que tener el de 1 A cada rato Entonces nada El de los orbes Es el que todo mundo Tiene que tener El de los orbes No creo que hay una razón Por la cual no querrías Tener 50 60 orbes De cada 7 días Esto puede aumentar Hasta 125 El problema de este Es que es muy 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 caro Y que te vas a quedar Atorado en el nivel 5 Porque después Cuando llegas a nivel 5 Como ya vimos en el video De aquella vez Vas a ocupar 5 si no me equivoco Medallitas de estas Super especiales Que son como azules Con morado Y esas no son tan fáciles De conseguir O llevan tiempo Conseguirlas Entonces yo ya las conseguía Afortunadamente Porque me faltaban Dos nada más Pero de todas formas Eso no significa Que puedas subir Ya ya A nivel 10 Obviamente esto Lo quiero a nivel 10 Si o si Pero primero Vamos quitándonos Las cosas que no son tan caras Vamos a subir Subiendo esto Vamos subiendo A lo mejor esto Esto Y como ya después de esto Ya no tengo nada más Que subir de aquí Pues estas llaves Se van a ir acumulando Así De repente Y pues entonces Ya subes este de los De los orbes Pero yo creo que Llevarlo a nivel 50 Está perfecto Ya 50 orbes Es una cantidad Bastante buena Y si lo empiezas A subir también Desde que eres nuevo Pues se van a ir acumulando Esos Spirit Orbs Mucho mejor Que pues a nosotros Veteranos Que no tuvimos Ese chance De hacer esto Y básicamente Sería eso Yo subí los droplets Porque no quiero usar Links de droplets No quiero estar batallando Con las misiones de droplets Donde no hay nadie Farmeando casi nunca Entonces Al maxear este de droplets Puedes por ejemplo Farmear en Epic Raids Sin necesidad De estar pidiendo Que la gente Lleve links de droplets Que también eso Hace que tu personaje Pegue menos Porque le tienes Que quitar los cooldown Y los links de daño Entonces ya lo único Que hago yo Actualmente en Epic Raids Yo nada más Ya tengo El de pociones Y dos de cooldown Y daño Entonces Ya mi Roruka No tarda tanto en pegar Hace que las runcen Un poquito más rápidas Porque hay más daño Y hace que pues No pierdas Tan 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 fácil Entonces ya nunca más Me tengo que preocupar Por droplets En la vida Y creo que también Ya lo vieron hace rato ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? O sea Aquí mero Entonces se fijan Yo antes no tenía droplets Yo antes era como tú Yo antes no tenía droplets Ahorita ya me sobran Ya estoy Por ejemplo En los azules Ya voy a llegar a los 200 mil Y eso que si he estado subiendo A mis personajes de T20 Y todo ese tipo de cosas En pociones Estoy un poquito más chafa Pero pues Nuevamente porque no tengo Ese farmeo Ese bono Extra que me dé pociones Y de repente Pero pues es la idea general ¿No? Les estoy explicando ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué hice yo las cosas? Entonces Nuevamente Si ustedes Hacen algo que yo no hago Pueden tal mejor Omitirlo Por así decirlo Pero la mayoría de estos Considero que son Buena idea Tenerlos Porque me han funcionado Y también me ayudan A contrarrestar Ciertas debilidades Del juego ¿No? Como por ejemplo Otra vez Los droplets Porque casi nunca Nadie en su En su mentalidad Juega las raids De droplets Después a futuro Se van a juntar Y ya vas a poder Farmear droplets Pociones y superpociones Juntas Pero nuevamente Te quitas el problema De andar llevando links O de andar buscando Links de droplets Entonces pues nada Eso sería Todo por este video Una disculpa Que quede así de largo Pero pues nada Espero que les funcione Y espero que con esto Ya no batallen A lo largo del juego Con los achievements Chao